noticias guajira channel guajira channel continúa llegando a todos los rincones del departamento de la guajira desde maicao estará reportando para ustedes shirley torres conoce un poco más acerca de este pueblito de dios su gente sus culturas su gastronomía y sus noticias más importantes suscríbete ya al canal de youtube de guajira noticias guajira channel